¡Puerto Rico Toros Show! Bueno, mi gente, esto es Puerto Rico Toros Show, desde aquí, desde el Festival del Camionero en Salinas. Mi gente, miren, estamos aquí con un compañero camionero, preséntate aquí. Buenas tardes, mi nombre es Harold Pagan, presidente de los Maipillitos Crew. Mi gente, miren, cuéntame más de este club. Vamos a ver. Bueno, esto empezó, como otras veces repetimos, esto empezó por las redes sociales, los compañeros. Y nada, salió el nombre de los Maipillitos Crew y gracias a ellos ya cumplimos un año ya prontito de realizarse este grupo. Mi gente, miren, estoy viendo por aquí unos trofeos. Cuéntame de cada uno de ellos. Bueno, como ven aquí, esto fue del evento pasado, del evento de aquí mismo de Salinas. Y los de la parte de atrás fue que fuimos a ti y yo en un evento y nos llevamos esos cuatro premios. Bueno, mi gente, ya ven, ganando trofeos y todo ya, empezando y miren, arrancando fuerte. Mi gente, cuéntame ahora de estos fabulosos camiones. Estoy viendo por aquí uno amarillo, uno verde, estoy viendo de todo. Bueno, este, pues nada, estos son los camiones de los compañeros, este, está el que yo guío aquí, este, este de otro compañero. Y nada, todos son de los compañeros de aquí del club. Todo brillo, tío. Mira, esto de aquí vino todo. Cualquiera diría que son nuevos, acabo de sacarle dealer, miren, acabando de sacarle los plásticos prácticamente. Mi gente, dime ahora, dime si tienen página de internet, número de teléfono, dónde se pueden comunicar con ustedes para unirse a este club. Bueno, mi gente, lo puedes conseguir en la página de Facebook, losmapeitoscruz.com. Este, nos puedes conseguir a través de mi teléfono, 787-900-9800. Nos reunimos en las Catalinas Mall una vez al mes, al frente de Hondipo, allí, pues, si quieren, esto es en familia, para pasarla bien. Si quieren llegar allí en carro, en bicicleta, en caballo, como sea, llégale, que esto es para pasarla bien en familia. Bueno, mi gente, esto fue todo por hoy. Esto es Puerto Rico Truck Show.